El mundo del manga y el anime es muy confuso realmente, y todo es producto de que muchas obras están en emisión durante largos periodos y al ocurrir esto, buenas series pueden decaer y malas series pueden mejorar. Y eso es precisamente lo que ocurrió con Sword Art Online y su protagonista, los cuales me parecían de las cosas más detestables que se crearon en la ficción hace un tiempo atrás. Pero ahora, viendo en retrospectiva todo el trayecto recorrido, puedo decir que es una serie decente, no buena porque tiene más bajos que altos, pero cuando tiene momentos buenos son sumamente buenos. Durante el inicio de Sao yo le agarré mucha manía a este isekai producto de todo el potencial desperdiciado que tenía, ya que me parecía que era una idea genial ejecutada con las nalgas, pero ahora, después de haber disfrutado completamente de Alicization y viendo todo el trabajo que tienen los personajes, puedo decir sin miedo a que se me caigan los anillos que me divertí bastante con la serie. Pensar que en este canal algunos de los videos más vistos son criticando salvajemente a Kirito y hoy voy a hablar bien un poco de él, y de su obra también. Aunque no me arrepiento de nada de esos videos. La verdad es que es nefasto todo lo que encasillaba el personaje y el rumbo que tenía la obra anteriormente, pero hoy dejaremos esa mala onda de lado y simplemente expresaremos vibras positivas. Eso sí, aclaro que la mayoría de las cosas que hablaré será solo de la versión animada de Sao Alicization, ya que yo no leí casi nada de la novela ligera. Por lo tanto, si alguno quiere argumentar algo con la novela ligera como referente, está todo bienvenido en los comentarios. No entiendo mucho, pero se aceptan las opiniones. En el video anterior muchísimos adivinaron que la silueta era de Shinji Kari, por eso los saludos de esta oportunidad dirán para... Gracias por participar y en esta ocasión, la silueta misteriosa es esta. Tómense su tiempo para adivinar al personaje. Listo, mucha intro para hypear demasiado este video que estoy seguro que varios nos estaban esperando. Así que no perdamos el tiempo y comencemos. Alicization curiosamente funciona en todo lo que intenta. No simplemente da las vibras más reales de todo el universo de Sao, sino que además introduce a los mejores personajes de toda la franquicia. De Eugeo y Alice hablaré más adelante, ya que ambos merecen su trata aparte. Y también hablaré en profundidad de Kirito. Pero ahora quiero centrarme únicamente en lo que nos quieren contar. En cómo la obra trata de darte una narrativa sólida y un universo ficticio con las bases sólidas. Y que no se mueve simplemente a placer del protagonista. El misterio detrás de Underworld, del castigo de Alice, de la introducción de Kirito y la forma en la que se solucionan los problemas, es totalmente distinta a la fórmula preestablecida en Sword Art Online. Y está genial, porque antes todo era darle la pelota a Kirito y que él se choque con lo que venga. Una cosa que no tenía sentido y alteraba el orden de la serie cambiando la regla del mundo a discreción para generar ventajas injustas hacia ese pibe. Pero ahora las reglas son claras, el prota no puede leer la tasa real de bits del juego y en muchas situaciones se puede ver como el propio Underworld parece un lugar bastante vivo. Yo les voy a ser sincero, y saben que yo soy muy crítico con esta franquicia cuando debo serlo. Pero todo el tema de Underworld, del proyecto Alicization y de los mambos raros de la inversión total del alma están muy buenos. Es más, me gustó tanto el concepto que después de ver el anime tuve que ponerme a ver la wiki a Esao para entender bien algunos temitas y poder cerrar algunas cosas que el anime no explicó del todo. Y no les voy a mentir, no me arrepiento de nada. La trama de Alicization al fin no se siente sacada de la manga. Todo el tema de que el gobierno japonés este trae la idea de Underworld y los misterios turbios que se van develando no le quitan peso a este arco argumental, sino que, al contrario, permiten que el espectador se sienta más y más inmerso en esta obra ficticia. No voy a decir que en este mundo virtual me siento más vivo que en el mundo real, pero sí he de reconocer que está bastante bien conseguido el argumento y se profundizó muy bien en todos los misterios. Le dije al inicio que no sé casi nada de la novela ligera y no me interesa meterme de lleno en ella por ahora, pero si alguno se anima a comentarme algo sobre las mismas que el anime no explicó, no me enojo, ¿eh? Seguido a esto debo hablar de Eugeo y Alice, los cuales son los dos grandes aciertos de la temporada. Eugeo es literalmente el Kirito bien hecho, un pie que sabe cuándo acaparar los focos y cuándo salir de escena para darle protagonismo a otros personajes. Y Alice es todo lo que Asuna nunca pudo ser, además de poder ser considerado un personaje femenino importante en su historia sin la necesidad constante de sexualizarse para el placer de los otakus de turno. Con Eugeo la verdad es que no puedo ser nada objetivo, ya que es mi personaje favorito de la franquicia de Sao, pero seamos honestos. El pibe es un muy buen personaje, con un trafondo interesante, una relación muy entrañable con Kirito y Alice, además de poseer unas habilidades increíbles sin la necesidad de tener el guión a su lado todo el tiempo. El diseño de Eugeo es un escándalo, tanto cuando está en modo pi humilde como cuando se hace el luchador más picante de todos. Y sin mencionar que sus habilidades con la espada me vuelven loco hasta el día de hoy. Las escenas de su infancia son geniales, permitiendo que el espectador lo sienta como un chico real que está explorando su mundo y a medida que va creciendo y vemos cómo va adquiriendo nuevas experiencias, nosotros vamos acompañándolo en ese camino y siendo parte de ese recorrido. Literalmente es el nada como ir juntos a la par. Ah, y la muerte de Eugeo, top momentos que más me rompió en el corazón en la historia del anime. Mamita, qué forma de destruirme por dentro. Alice por su parte es el mejor personaje femenino de la franquicia. No es que eso sea un gran mérito, pero realmente la piba está bien conseguida, demostrando bastante amor propio, una concepción interesante, misterios a su alrededor que son atrapantes y que se desenvuelven de manera coherente, además de ser capaz de romperle el orto a Kirito cuando se le cante. Y eso me fascina. Alice junto con Eugeo son capaces de robar el protagonismo al propio Kirito, de establecer sus personalidades de forma coherente y de desarrollarse correctamente durante el transcurso de su obra. Y eso es algo que muchos podrán decir que no es la gran cosa. Pero en el universo de Saw era como pedirle peras al olmo. Alice y Eugeo funcionan muy bien porque descomprimen genialmente la trama y esa forma de desenvolverse en su universo fue un impulso muy grande para elevar a Alicization en mi consideración. En este video no he desarrollado mucho sobre Alice y Eugeo porque estaría tres días hablando de ellos. Así que si quieren un te amo para ambos, me lo dejan en los comentarios. Sentándome en Kirito hay mucho de qué hablar, ya que ustedes saben que yo le tengo un asco tremendo y durante muchos pasajes de su obra me parece el peor protagonista que existió jamás. Pero realmente, en Alicization lo siento mucho mejor en comparación a sus versiones anteriores. El pie durante varios pasajes de su anime es nefasto por donde se lo quiera ver, super chetado absurdamente y con un trabajo detrás que te hace pensar que lo escribió un niño de 5 años. Pero en este arco eso no sucede, porque la trama sigue sin necesidad de depender exclusivamente de él. Otros personajes dan un paso hacia adelante como es el caso de Eugeo y Alice y lo principal de todo, el chetado primigenio es capaz de salir del centro de los reflectores y dejar que su universo avance sin sus intervenciones. Kirito siempre va a estar chetado y siempre va a ser el favorito del creador. Eso nunca va a cambiar y hasta el final de los tiempos va a funcionar como el reflejo en el cual los otakus quieren alcanzar para sentirse mejor. Ya saben, la gran... Wow, qué chingón será el Kirito. Pero en este arco por suerte no están todo el tiempo hablando del tamaño de su miembro y en varios pasajes disimulan sus habilidades para que no solucione todo pelando dos chotas de la nada. Y además en un momento está como todo tirado ahí todo medio muerto y yo aplaudo eso. Nunca vamos a poder pedirle a Sword Art Online que olvide totalmente a Kirito o que le saque todos los hacks y chetos que tiene arriba. Pedir eso es algo imposible, aunque lo que sí podemos pedirle es que no se centre exclusivamente en él, que se atreve a explorar y profundizar en otros pasajes y que los misterios del mundo ficticio o del mundo virtual en el que se encuentran no comiencen y terminen en Kasuto Kirigaya. Y por eso me gusta tanto Alicization, ya que aquí ocurre precisamente eso que le debíamos pedir tanto a Sao. El mundo de Sword Art Online siempre se vio limitado por la figura de Kirito que lo obligaba a detenerse y avanzar a su velocidad. Por eso, cuando el autor entendió que Kirito no debe ser la piedra angular, sino un complemento de su historia, ese mundo virtual pasó a sentirse mucho más real tanto para los personajes como para nosotros. Sí, soné muy como Ilu con eso, pero acabo de hablar con toda la verdad. Ah, y me estaba olvidando de algo, y eso eran los antagonistas y los personajes secundarios. Y les voy a decir algo brevemente. Tanto los antagonistas, que al final no son un parásito necesitado de poder o un simp asqueroso que no tiene ningún sentido, y los secundarios, quienes no son simples sacos de boxeo o intentos de waifus que se babean por el protagonista, cumplen bien su rol. Ninguno destaca sobre el resto y te hacen cuestionarte sobre tu existencia y la vida misma. Pero tampoco es que desentonen y dejen a la obra en un mal lugar. Anteriormente, todos los antagonistas o villanos de Sao cumplían con los mismos requisitos, ser personajes sumamente planos y vacíos, con aspiraciones refumetas, y que le querían complicar la vida al prota porque sí, porque al final todos tienen que necesitar algo de Kirito y así no funcionaba. Pero en este caso, centrándose en una organización más general y un gobierno que busca militarizar más el mundo, le dan un abanico mucho más grande al autor para jugar con todos esos elementos, y lo hace bastante bien, haciendo que esa lucha de intereses entre los bandos buenos y malos, entre comillas, se sientan mucho más naturales. Y con los secundarios pasa algo similar. En este caso, son personajes que no destacan en demasía, pero que tampoco rompen los huevos. Y ya eso para nosotros es suficiente. Antes todos los personajes tenían una similitud. Los hombres querían ser como Kirito porque era genial, y las minitas querían hacerse clavar por Kirito porque era genial. Incluso su prima cayó ante sus encantos, y eso no rompía los huevos a todos porque hacía todo súper monótono y previsible. Pero ahora las minas están en sus mambos, buscando objetivos propios, y que pueden desencadenar en situaciones alternas bastante atractivas. Y los pibes juegan el rol de soporte, pero sin necesidad de querer siempre ser como Kirito. Hay momentos en los que la obra recuerda esos inicios y tiende a mostrar su favoritismo por Kirito, haciendo que el universo se vuelva loco por él. Pero tampoco es algo que rompa los ojos. Y eso se lo agradecemos muchísimo. Sao Alicization fue una grata sorpresa para mí. No solamente demostró que el universo de Sao puede contener elementos atrapantes y un mundo virtual entretenido, sino que además me demostró que Kirito, sin ser el favorito de todos, y cumpliendo un rol normal de protagonista, puede ser un tipo al que podés tolerar. No querer, pero sí tolerar, y eso ya es muchísimo. Les voy a decir algo que nunca pensé decir. Vean Sao Alicization porque de verdad está muy bueno. Bueno, llegó el día en el que dije que algo de Kirito y de Sao me gustó. Pidan un deseo porque esto puede ser que no pase nunca más. Pero la verdad, si les soy sincero, Sao Alicization fue una grata sorpresa. No es la obra más rompeora de esquema, ni te va a dejar con pseudo pensamientos intelectuales, ni todos esos mambo raros. Pero si es entretenido, divertido, y te puede dar momentos en los que podés empezar a sentir cosas más profundas por el universo de Sao. Como ya digo, no es la octava maravilla del mundo, pero comparado con Sao, es como los jardines colgantes de Babilonia. Te deja completamente loco. Y también Kirito, en líneas generales, sacando a Sao Alicization, es un top 3 de peores personajes de la historia. Y protagonista ni te digo. Pero incluyendo este arco, puedo decir que el pibe tiene cosas interesantes. Que si hubieran sido Tatá desde el inicio, hubiera sido un mejor protagonista. Lastimosamente, recién ahora nos están brindando cosas positivas de él. Si siguen por este camino, puede mejorar mi consideración. Pero, mientras solo me haya quedado con Alicization como cosas positivas de él, está en un veremos y me sigue pareciendo un tipo nefasto que tuvo un arco bueno. Vamos a ver cómo continúa. Recuerden comentar sus opiniones sobre Alicization en los comentarios y sus opiniones sobre el video también. Ah, y comentar el nombre del personaje, la silueta misteriosa. Así, se pueden ganar un saludo en el próximo video, si Dios quiere. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, empiezan a este canal y compártelo que se me llama muchísimo. Te agradezco un thumbs up, me gusta el like, si están en pantalla, si están en la descripción, así te agarran la semana, sacan el canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir respecto a un lindo acto y de ahí, se narra.